buenas pues nada un bueno iba a decir una noche pero como veis internacional un día más en esto en mis mierdas que siempre estoy montando y liando os presentaría os voy a presentar pero muy poco ahora os presentáis para que veáis más o menos lo que conozco vuestro no porque aunque parezca mentira siempre encuentro historias que en algún momento se cruzan con casi todos los que entrevisto y aunque parezca mentira pero con juan data también no sé si te acordarás hace muchos años a base no sé cómo me llegó una carta a mí tuya no es ya te digo que no sé cómo hablando de pues un poco que querías conocer a gente de españa no sé no sé muy bien cómo era no sé si en esa o en la siguiente me mandaste un trabajo tuyo como mangaka tengo el cd lo he buscado pero es cara los cds los tengo como como muy guardados y así a primera mano no está pero sí que tengo una maqueta de mangaka empezamos a cartear no sé cómo y luego vi a ver yo me pondré una medalla pero creo que no que no es así que he distorsionado todo un poco en el tiempo pero como que conocías a poca gente yo no sé si te pasa algún contacto que era una cosa normal no es que yo era más ni nadie sino todos nos intercambiamos contactos y poco después te vi que empezabas a escribir en la hip hop nation creo que era hip hop nation en esa época creo que sí y empezaste a oír tu nombre en más sitios no si yo empecé en la hip hop nation desde el primer número de hecho sí sí yo los conocí los editores de hip hop nation ellos vinieron a fueron fueron a argentina antes de empezar con la revista con un un boceto de lo que iba a ser la revista y fueron ahí a reclutar gente y llegaron a mí por por un website que yo tenía en esa época y me invitaron a sumarme así que ya desde el primer número yo ya escribía para ellos pero antes de eso sí me acuerdo de que hubo una época en la que yo estaba desesperado buscando contactos en la escena española y a todos los fanzines que había en esa época que me llegaban buscaba las direcciones siempre casillas de carreo y lo que sea para escribirles y mandarles material y hacer contactos y me acuerdo que yo me escribía con la gente de trapos sucios y había un par de gente más en esa época no me acordaba de tu caso pero es totalmente sí ya te digo creo que entonces si te lo pasé a ti au can una foto del fanzine o no sé qué y supongo que sería en esa época en el cartel yo lo tengo por ahí guardado sí sí pues bueno también aparte de llevar muchos años en esto ha sacado un libro que se llama la evolución del flow aquí está y que cuenta un poco lo que vamos a contar hoy o a resumir hoy porque claro de la historia de aparte haces música muchas cosas vamos a centrarnos en la historia del hip hop en argentina pero al final también hablaremos de ti un poco no sé cuánto tiempo tienes pero creo que con dos argentinos esto se puede hacer un poquito largo y yo no tengo nada que hacer mañana dos argentinos en el exilio en el exilio luego au can pues te conozco ya desde hace un tiempo por creo que te que te entré por alguna red social por algún que comentabas mucho que metías caña por ahí a mí eso siempre me ha molado y bueno a partir de ahí pues seguimos para ser el bicho raro de fatigas sí bueno todos somos un poquito raro si no no haríamos estas cosas y pertenecemos a un grupo de whatsapp que seguramente que es el grupo más rapero de todo el mundo de donde el luzco con orgullo en la etiqueta de ser el más joven del grupo con 37 años ese grupo de whatsapp es ahí hay mucho allí sí 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 ahí es cuesta cuesta hay gente que cuesta convencerle de algún cambio sí 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 y nada yo decir que por ejemplo a juan data lo conocí a través de la hip hop nation o sea yo a juan data ya lo conocí estando en españa porque luego luego cuando hablemos ya de la historia de hip hop en argentina y tal yo lo pillé todo muy tarde porque yo llegué a españa con 15 años entonces todo lo que me enteré de hip hop en argentina lo descubrí estando ya aquí y gracias a juan data ya muchas otras muchas otras gente fue como descubrí todo así que para mí también es un gusto poder estar aquí charlando sí sí pues también para mí pues eso vamos a intentar datar un momento donde puede empezar el hip hop en argentina o un algo que hiciera lo primero que los primeros brotes que hubo de hip hop en argentina yo creo que son los mismos que en todo en todo el mundo fuera de estados unidos empezó simultáneamente la explosión empezó en el 84 85 con las películas de breakdance en argentina no fue excepción cada vez que hablas con alguien o lees sobre alguna escena internacional todos apuntan a lo mismo of beat street y breaking y el furor del break dance en esa época fue el disparador y en argentina no fue una excepción pero a diferencia de otros países en argentina cuando después de que pasó ese furor murió el rap totalmente o toda la escena hip hop en argentina se mandó se escondió totalmente se hizo más underground que el underground y se recluyó mucho y quedó como una micro escena súper hermética de unos tipos que casi no tenían comunicación con el exterior y estaba y se sentían como totalmente alienados en argentina era un estábamos en una época en la que el la dominación del rock era súper hegemónica y a todo lo que no era rock se lo veía como demasiado raro y no se le prestaba mucha confianza y costó muchísimos años romper eso y romper el cascarón y que los que se animasen a salir y a mostrarse públicamente de nuevo no de hecho de hecho las primeras muestras de rap en argentina vienen de la mano del rock exacto yo yo para mí ha ido diciendo que las dos escenas como en todo el mundo empiezan a partir de las películas así que en la historia ves que hay una particularidad de españa que no hay en otros sitios que son las bases norteamericanas que hay aquí pero argentina tiene una particularidad que eran unos rockeros muy muy que tenían mucha visión de lo que pasaba en eeuu y les interesaba mucho intentaron coger cosas de allí como pseudo raps las cajas de ritmos entonces esa influencia hip hop entró por el rock en argentina o parte de ella por lo menos exacto y por ese lado se le se le da un poco más de respeto o por lo menos se lo toleraba más porque eran rockeros que rapeaban y se los toleraba más que a los que a los raperos que se llamaban se auto denominaban raperos a esos eran eran el foco de las burlas siempre pero si charly garcía que era el pionero máximo del rock argentino se mandaba a hacer el rap de las hormigas sobre un loop de 808 con samples y todo eso el 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 público rockero lo respetaba era una innovación exacto era moderno era era moderno innovador y y yo creo que entró por ese lado y y hubo mucho hecho en mi en mi libro hablo de una época que que va del 88 al quizás 92 93 en la época del cualquiera puede rapear yo le llamo en mi libro por la época en la que en la que todos los rockeros se sentían invitados a rapear porque era como que este la moda o se sentían que no había necesidad de estar involucrados o de ninguna manera conectados con la escena o entender de qué se trataba sólo el rap simplemente lo tomaban como un elemento incorporaban a su repertorio y todos tenían un al menos una canción de rap en su repertorio pero aún así se dañó mucho la imagen del género sí bueno creo que en españa sucedería lo mismo porque a lo mejor si te gustaba el rap hoy es rap digamos pero hacia afuera era lo que querían poner los que no hacían rap sólo los que utilizaban esa esa forma de cantar o esa forma de vestir y bailar en la entrevista que le hice a capi que también estuvo en argentina en el 80 y tanto me contó había un programa en la tele que era yo quiero bailar como michael jackson o algo así que fue como nuestro tocata en españa y el programa de un hombre aún más famoso más 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 gracioso era el club de amigos de michael jackson atrás que mal suena eso sobre todo para los que eran menores en esa época horrible y salía un tipo vestido de frac con el presentador era un viejo de como de 60 años vestido de frac haciendo la presentación de uno uno de mis primeros recuerdos viendo la televisión porque yo en esa no se tendría ocho años la mujer pero es de ese programa es de gente bailando como michael jackson es de mantener los recuerdos viendo la tele la llama que encendió ahí el break dance dices que luego había como un pequeño grupo hermético y tal era gente que venía de esos años sí 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 es gente que los sobrevivientes de esa escuela que quedaron que hoy se los conoce como la vieja escuela del del hip hop argentino la escuela de morón le decimos en mi libro me refiero mucho a ellos como la escuela de morón aunque morón es una ciudad en las afueras de buenos aires que no todos provenían de morón pero morón era el punto de encuentro donde se juntaban porque había 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 un lugar donde se reunían a practicar y entonces se formó una una micro escena ahí en morón y que la gente de capital de la ciudad de buenos aires quizá que ni enterado estaba de que existía eso era un grupo de 20 o 30 chicos que se juntaban ahí en ese en esa localidad bien apartada del centro de la ciudad vale pues si si avanzamos unos años decís que los rockeros o la gente que hacía rock son los primeros que empiezan a meter elementos de del rap supongo que el del ram más que del hip hop y la de la música exclusivamente en sus canciones cuál puede ser el primer tema aunque tenga sus guitarras y no sea 100% hip hop que la gente dijo aquí en argentina también se hace algo parecido a cuál podría ser el primer grupo es que es que no sé yo creo que mencionaba a charly garcía que fue creo que fue uno de los primeros en hacer canciones que él mismo las denominaba rap decía el rap de esto en las canciones todas se llamaban el rap de estaba el rap del exilio y el rap de las hormigas y eran pseudo raps claro lo que pasa que charly charly en ese año en 82 83 estuvo viviendo en nueva york y se empapó él grabó un disco con toda la influencia que había cogido en nueva york del punk de la música disco del web y escuchó rap o sea escuchó rap en la fuente original y por eso él empezó a usar cajas de ritmos y a hacer pseudo rap pero quizás fue el primero que escuchó en argentina puede ser que haya sido el primero que haya escuchado rap de la fuente original eso es muy probable es muy probable pero pero yo creo que el oyente promedio ni ni sabía lo que lo que estaba escuchando por por más que le ponían el título a la canción este es el rap de algo ni sabían que eso se llamaba rap que el género musical se llamaba rap eso no estaba bien identificado recién la gente empezó a hablar de rap como género musical y de raperos como artistas que rapeaban recién a partir de la aparición de jacimel que fue la primera estrella del rap en argentina que surge en en el entre el 89 y el 90 vale y él se se convirtió como el primer ídolo del rap que tenía presencia en los medios de comunicación y todo eso por comparar por perdón a juan sí sí compararte te lo digo perdona juan y me responde y los dos sí claro y con el pequeño de jet lag va a ser así constantemente por comparar lo de jacimel fue un poco lo que pasó aquí con el rap in madrid o sea jacimel fue un un rapero de verdad auténtico un tío que estaba metido en la movida hip hop pero que un sello discográfico vio que podía sacar tajada porque estaba de moda el rap o el rap mezclado con el euro dance y el hip house y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a todos esos grupos del rap in madrid o el rap de aquí además en la misma época coincide en el 90 más o menos el mismo año claro si es que además si no no iba a decir solamente que que lo que es mágico yendo un poco atrás al principio y que vamos que ha habido como en casi todos los países al menos supongo que en europa que lo desconozco más pero en países de habla hispana y tal de los mismos marcas no que van ido marcando un camino la magia de que dos películas bastante underground nos coma la cabeza bueno les coma yo todavía era un poco no sé muy bien dónde andaba pero les coma la cabeza a tanta gente películas underground pero que luego los medios apoyan a ese movimiento que no venía de una gran marca ni venía de una multinacional ni una película de grandes medios y luego tardan cuatro o cinco años en la industria musical meterse también a sacar tajada o sea que todo tiene seguimos unos pasos no ha habido otros otras formas de que el hip hop se meta en ningún país y es curioso lo que dices de la industria musical que se tardó tanto en usufructuar el éxito de esto porque si bien cuando salieron las películas de breakdance la industria musical la respaldó y sacó los los álbumes con el soundtrack de esas películas y tuvieron singular éxito en ese momento en argentina como en todo el resto del mundo esos álbumes después dejaron de publicar en por lo menos en argentina los sellos discográficos dejaron de importar o de publicar discos de rap que siguieron saliendo de esos mismos artistas o de otros no y se cortó esa el influjo de influencias de rap por muchos años no llegaba a nada argentina estaba además en una época de aislación económica porque había un sistema económico muy proteccionista el mercado local que encarecía muchísimo la importación de lo que sea con la intención obviamente de valorar más a la producción local se cerraban todas las puertas a la importación y entonces si una discográfica local no te sacaba un disco internacional ni los fans en argentina ni se enteraban de que existía y a menos que tuvieses la suerte de poder viajar al extranjero y traerte los discos de afuera que es lo que lo que el gente como charly garcía de golpe tenía esa suerte de que se iban a grabar un disco a nueva york a masterizar su disco nueva york y venían cargados de influencias que al argentino común no le llegaban porque estábamos en un sistema culturalmente hermético pues si quieres pasamos ya y así mel como surge que que hace como que como personaje como que hace por el hip hop y que hace él como ahí está sí sí en el agua es vuestro vanilla ice no exacto sí bueno es un poco anterior a vanilla ice pero pero si se lo comparó mucho en su momento porque era el rapper blanco cari lindo de ojos claros lo que pasa que bueno yo todo lo que es todo lo que sé lo sé leyendo el libro de juan y el libro este de martín viajini que que también habla muy bien de los inicios del rap argentino y y así mel pese a ser el rapero cari lindo rubio rubio menemista como diría por ahí sí que tenía un fondo muy hip hop porque el pibe se fue a brasil y brasil en ese momento era la meca de bueno y lo siguió siendo durante muchos años sao paulo era la meca del hip hop en latinoamérica digamos en sudamérica por lo menos en sudamérica por lo menos y el pavo tenía un fondo hip hop que luego quizás él no pudo sacar como él hubiera querido y lo obligaron a tirar por un lado más comercial y eso le jugó en contra luego de cara a los rappers pero tiene su mérito tiene su mérito muy grande él venía de la escuela de morón de la escena de morón de los breakers originales que habían sobrevivido el boom de los 80 y que se juntaban ahí en morón y luego se fue a vivir a brasil por un par de años con la intención de lanzar su carrera ahí porque en argentina no le veía futuro al rap y en brasil sacó dos discos y después con esos dos discos se volvió a argentina como para mostrarle a los argentinos miren si se puede grabar rap y pensó que con eso le iban a abrir las puertas en argentina y así todo le seguían cerrando las puertas y nadie creía en el rap como algo comercialmente viable hasta que apareció un sello que era un sello de música euro dance que se dedicaban más que nada a hacer copias argentinas de hits de las pistas de euro dance en argentina en argentina o sea los hacían covers de los hits de de europa de bélgica de todo lo que estaba de moda en este momento y lo hacían los covers con la versión argentina y ese sello lo firmó lo firmó a jacimel y los guiaron por ese camino le dijeron mira te sacamos un disco de rap pero tienes que hacer todos estos covers y no y básicamente le restringieron su repertorio a eso antes de eso no no había grabaciones ni grupos ni nada aunque no llegaran a grabar haciendo música o intentándolo un par de intentos más que no que no salieron muy del underground estuvo había habido un grupo llamado club nocturno que sacó un disco un año antes que ella simel estuvieron los adolfos adolfos existían desde así un par de años antes pero ya eran más eran más como fusión rockera a ellos o intentaban hacer rap con instrumentos de rock y eran un poco más tecno más venían más por el lado de la electrónica y luego estaba y la curiaki también coincide más o menos en años salieron un poquito después de un año después no un año después si salieron un año después que ella simel y también venían de la escena del rock por ser hijos de las mega estrellas del rock argentino no y lo cual les abrió las puertas a la industria desde mucho desde muy chicos desde adolescentes pero si eso fue lo que sucedió en comienzos de los 90 en argentina hizo que supongo que a la mayoría al desconocimiento de la mayoría sobre el hip hop el jazz y mel supongo que le haría llegar el primer hip hop a un país digamos eso influyó tanto como para que empezara a ver gente que quería hacer rap y hacerse rapera o algo así o solamente fue un tipo pegó pegó a la inversa o sea aunque sí incentivó a muchos jóvenes de mi generación pues yo tenía 13 14 años cuando lo descubrí a jacimel y para mí él me marcó el camino en ese momento en a la escena en general el efecto que tuvo fue a la inversa porque porque terminó un poco arruinando la imagen del rap dejó una imagen de del rap como que era música infantil comercial y pasatista para un público muy puber que no tenía nada de de calle ni de credibilidad artística o integridad artística entonces le tocó después del éxito un éxito muy rotundo jacimel fue una cosa de un día de un día al otro estaba en todos los medios de comunicación en el prime time de todos los programas de televisión, en las radios, en las discotecas y como que saturó todo muy de golpe y después así como subió cayó y al rap le costó años recuperarse su reputación después de eso. También hay que aclarar que en comparación con España, Argentina y sobre todo en esas épocas el rock es la música más comercial, o sea es la música que más vende, que más mueve aquí en España el rock puede ser una música es tal, es escuchada y tal pero allí es la que más vende o sea, el día de la música en Argentina es por el día del nacimiento o el fallecimiento de un rockero, o sea la importancia del rock es muy grande en Argentina, culturalmente entonces cualquier cosa que se salga de ahí, la música electrónica es underground en Argentina y lo eran los 90 y el rap y el rap es eso, es demasiado underground y demasiado poco musical o lo era en su momento como para ser aceptado por los rockeros costó mucho y sí, lo que sucedió fue que lo que causó el fenómeno de boom tan masivo y tan espontáneo de Yassimel fue que causó una especie de yo mi libro lo llamo como una especie de fenómeno análogo al Disco Socks que sucedió acá en 1980 en Estados Unidos cuando la gente del rock se saturó con la música disco y todos salieron a decir Disco Socks y a romper los álbumes de música disco y todas las camionetas con stickers que hacían Disco Socks y las camisetas Disco Socks creo que algo similar sucedió con el rap en Argentina como una contrapropuesta al éxito de Yassimel los rockeros salieron a derrumbar a Yassimel y a todo lo que se le pareciese ¿Y siguen activos Yassimel? ¿Qué fue de él? porque una persona de estas que no sé que reniega un poco de la industria musical supongo no sé nada pero vamos por lo que cuentas y por cómo ha pasado a muchos artistas al final reniegas un poco o yo qué sé o no tienes ganas no tendrán ganas de seguir ¿Siguió haciendo cosas? ¿O sigue haciendo cosas? Sí no o sea un poco se recluyó también estuvo escondido un par de años intentó planear un regreso a mediados de los 90 que nunca nunca salió de de la etapa de maqueta pero pero después cuando surgió el hip hop underground en Argentina que empieza en el 96 que es la época que yo empiezo con mi fanzine y ahí Yassimel estaba involucrado como productor más que nada y grabó grabó y fue tenía su estudio casero y venían muchos raperos más jóvenes a grabar en su estudio y él también les hacía de ingeniero de sonido de sonidista en vivo a algunos de los artistas de esa época así que sí continuó involucrado pero detrás de bambalinas sin dar la cara vale pues si quieres avanzamos un poco más y a partir de lo que sembró o de lo que de lo que exhibió Yassimel qué propuestas había en esos días habéis dicho habéis nombrado alguno ya que poco después empezaban a hacer cosas parecidas al rap que hubo después de Yassimel estaba Ilya Kuriaki que Aukam mencionó se llamaba Ilya Kuriaki de Valderrama fue un dúo que duró muchos años pero empezó en el 91 como un dúo de adolescentes de 14 y 15 años que imitaban a los Beastie Boys y eran hijos de rockstars de los rockstars más grandes de Argentina y entonces tenían la oportunidad de tocar en escenarios a los que a los raperos quizás no se les abrían las puertas y mucho menos a raperos de esa edad pero ellos por tener esa posición de privilegio tenían acceso a contratos discográficos y a tecnología para grabar que en esa época era prohibitiva y alcanzaron a grabar o sea escucharon música que otros raperos o que otra gente en Argentina no escuchó gracias a sus padres o a tener contacto con rockeros famosos de todo el país y los rockeros que viajaban a nivel internacional que viajaban a nivel internacional de hecho escuché por ahí no sé si está confirmado pero hay un comentario que vi por ahí que fue Andrés Calamaro quien les mostró el rap por primera vez a Lucilia Curiaki cuando eran todavía niños fue Fito ¿en serio? yo leí que fue Fito Paez Fito Paez bueno el que no lo conozca aquí en España es quizás el rockero argentino más conocido en España porque grabó un disco con Sabina no tanto como Calamaro yo soy Team Fito yo soy Team Fito yo soy fan de Fito bueno aquí llegaron primero Tequila y Alejo Stieber que hizo mucho daño aquí a la industria musical en España porque vivían aquí claro pues según leí yo no recuerdo dónde fue Fito el que les enseñó rap por primera vez en plan el que les dijo mira escuchen esto que tal escuchen esto de hecho Fito ellos salen en un videoclip de un tema de Fito solo los niños solo los chicos solo los chicos o tal o en Tercer Mundo no me acuerdo que era un tema que Fito el típico rockero que rapea también en el 89-90 el disco Tercer Mundo solo los chicos es anterior a Tercer Mundo y ahí aparecían los Kuriyaki o aparecía Dante a los 9 años esos llegaron aquí a España llegaron los Ilya Kuriyaki estos llegó un tema que se puso mucho en los vídeos en los programas que había de videoclip en esa época a mí me parecía muy rara la música que hacían me gustaba pero era como no sé sobre todo porque creo que llegué a escuchar el disco y el tema que sí que promocionaban sí que parecía rap pero el disco no tanto algo así no me acuerdo no lo recuerdo bien yo si estoy en el si estoy en el hip hop es gracias a ellos o sea yo personalmente yo sé que en algún momento en Argentina estuvo muchos raperos ocultaban esto que se metieron en el hip hop gracias a Ilya Kuriyaki porque era un grupo que durante muchos años se rechazó dentro del hip hop pero yo empecé a escuchar rap en el 94 95 por ahí con el subdisco fue el tercer disco de ellos yo tenía 10 años y ellos eran una copia descarada de Cypress Hill y Beastie Boys era más o menos el baremo que se movía en toda Latinoamérica también porque Control Machete era un poco eso todo era una copia de Cypress Hill en Latinoamérica más o menos pero yo como muchos de mi edad del 84 35 empezamos por Ilya Kuriyaki de Valderramas y para mí siguen siendo la mejor banda de fan de Latinoamérica la cosa es que ellos sacaron el primer disco que era un disco que intentaba hacer un disco de rap que era una copia 100% de Beastie Boys el primero y después del segundo disco en adelante se hicieron como una especie de rockstars híbridos que fusionaban todos los estilos que se les ocurrían a partir de que empezaron a a partir de que aprendieron a tocar sus propios instrumentos empezaron a meter rock y funk y soul y disco y todo lo que se les ocurría y se transformaron en mega estrellas con el disco este Chaco que fue un éxito enorme en Latinoamérica y lo que pasó también a partir de Chaco es que tuvieron mucho éxito entre las niñas todas las chicas los veían a ellos como ídolos eran como como que de un día para el otro yo los iba a ver a ellos en vivo antes de Chaco y me acuerdo que hubo un momento en el que los recitales de ellos se transformaron en niñas adolescentes gritando como si fuesen a ver a su ídolo Luis Miguel o Alejandro Sanz eran raperos a las que iban a aullarles y no entonces ahí creo que eso les jugó en contra para el público de la escena hip hop que les dio la espalda dijo no yo esto no lo voy a ver nunca más pero ellos se consideraban raperos o eran también roqueros haciendo rap nunca nunca se hicieron cargo del rap o del hip hop como identidad ni nada de ellos simplemente rapeaban pero nunca fueron MCs nunca tuvieron nunca escribieron letras en primera persona como MCs ni tenían nombres de MCs ni siquiera las letras de ellos eran más que nada surrealistas sin mucho mensaje con mucha mística absurda y un lenguaje rebuscado sin mucho sentido más que la poética misma bueno ahora entiendo Aukam porque eres tan abierto y porque no empezaste con Carres One y sí me cae mal Carres One me cae mal Carres One a ver una cosa bueno no vamos a hablar seguimos y cuál aparte de todos estos Jess y Mel que sí que lo podemos considerar rapero a lo mejor el movimiento que hizo no era muy 100% hip hop pero sí que él sí luego estos aquí pseudo raperos o músicos raperos no sé cómo llamarlos ¿cuándo empiezan a salir grupos del movimiento de hip hop de la cultura hip hop? Esa misma época esa misma época el 94-95 es que Juan es el que más sabe lo que pasa que yo voy a comentar un poco lo que sé porque en esa época también fue cuando yo empecé a escuchar aunque no estaba en Buenos Aires pero en esa época influyó mucho que empezó MTV Latinoamérica y se empezó a ver mucho en Argentina vídeos de Control Machete Cypress Hill Beastie Boys Tiro de Gracia empezó todo una rueda Control Machete y Tiro de Gracia no salieron hasta el 97 97 en el 94-95 todavía estaba muy tibia la cosa había intentos de rap ellas empezaron en el 95 fines del 95 comienzo del 96 su disco salió fines del 96 su disco debut pero sí el 94-95 todavía estaba muy tibia la cosa había intentos de rap pero que no funcionaban del todo lo que sucedió en el 94 fue el surgimiento del sindicato argentino de hip hop que fue un grupo que empezó como una comunidad de fans de la cultura hip hop que se reunían a intercambiar información y organizaban eventos y fiestas antes de lanzarse como grupo musical con ese mismo nombre empezó como esto como una comunidad de fans de hip hop que eran un poco eran sobrevivientes de la escuela de morón de los 80 y muchos eran como los hermanos menores de los chicos de la escuela de morón y en el 93-94 se empiezan a juntar y en el 94 empezaban a hacer fiestas en una discoteca que la rentaban los domingos por la tarde cuando la discoteca estaba cerrada y no había nada y no pasaba nada y se la dejaban sigue aquí domingo a la tarde puedes hacer tu fiestita aquí y ahí montaban sus primeras fiestas donde se presentaban grupos de rap o se subían MCs a rapear sobre instrumentales que tiraban los DJs y eso creo que ahí fue el germen de lo que después empezó a generarse como la escena de underground del hip hop de Argentina que explotó recién en el 96 Estás hablando de Buenos Aires Buenos Aires No hubo ningún movimiento fuera de Había un foco en la ciudad de Rosario también porque uno de los miembros pioneros de la escena de Buenos Aires de la escena misma de morón en el 93 se fue a vivir a Rosario y empezó a implantar el hip hop ahí en Rosario Madrid ¿no? Sí y ahí se empezó a formar una microescena también en Rosario entonces en el 96 medio que se juntan esas dos escenas y forman lo que después se dio en llamar como nación hip hop ¿Vola 8 ¿Vola 8 de qué año es? ¿Vola 8 venía desde ahí del 94 95 Los primeros trabajos que salen son maquetas son editados o empiezan directamente ya en algún sello Ni siquiera maquetas mucho ni siquiera publicaban materiales en esa época la mayoría de los artistas que andaban en esa época quizás que tendrían grabaciones caseras pero ni siquiera circulaban como en el mercado pirata ni nada yo cuando empecé a publicar mi fanzine en el 96 era rarísimo casi imposible que los artistas tuviesen grabaciones para mostrar había muchos artistas que tocaban en vivo en la escena que se presentaban en recitales todos los fines de semana y no tenían ni siquiera una grabación casera hecha en un portaestudio como para mostrar O sea por comparar un poco con España la época de las maquetas que se llama aquí en España en Argentina prácticamente no se dio Nunca Vale y entonces ¿Cuál sería el primer trabajo no sé si editado o primer trabajo que se movió como trabajo de hip hop? ¿Qué grupo fue? Bueno yo creo que muchos apuntarían a Nación Hip Hop que fue el primer compilado que intentaba hacer una compilación de rap serio con personalidad underground y con identidad hip hop hecho por artistas underground de Argentina eran seis artistas que participaron en ese compilado con dos canciones cada uno y todo se formó en torno a un manager que apareció en la escena así que venía del rock también y que vio la beta comercial y dijo acá hay algo que nadie está explotando y él este manager empezó a reclutar a todos los artistas que rapeaban en ese entonces en el underground aunque muchos ni siquiera se conocían entre sí estaban no había una escena no había un circuito estaban muy sueltos por ahí aparece este manager y como que los arrea a todos ellos y empieza a organizar estos mini festivales que eran en clubes nocturnos de buenos aires donde ponía diez quince artistas de rap uno tras del otro durante toda la noche y ahí es como se ahí es donde se empieza a formar la escena de que que es lo que dio paso a lo que vino a todo lo que vino después esa escena que muchos la llaman nación hip hop porque el compilado que la representaba tenía ese nombre nación hip hop y el manager usaba el logo nación hip hop para promocionarlo en vez de promocionar los eventos como con todos los nombres de los artistas ya que nadie los conocía él los promocionaba como un evento de nación hip hop y la gente iba vamos a ver de qué se trata esto del hip hop aunque no conocían a los artistas en sí ese trabajo existe o sea se puede conseguir el nación hip hop está en spotify y todo sí el volumen 1 por lo menos el volumen 1 creo que está en spotify la última vez que lo busqué no estaba pero sí fue publicado por una multinacional por BMG y tuvo bastante repercusión en su momento tuvo un video en rotación en MTV tuvo rotación en las radios y todo pero no tuvo éxito comercial no tuvo ninguna canción que fuese un hit que cruce al mainstream se mantuvo se mantuvo underground ¿qué grupos destacan en ese recopilatorio? estaba bola 8 que recién mencionábamos como uno de los representantes de Rosario estaba sindicato argentino de hip hop estaba tumbas en contra del hombre y AMC que también era de Rosario o sea había dos de Rosario y tres o cuatro de Buenos Aires en spotify está el volumen 2 pero con la portada pero con la portada del volumen 1 creo creo que hay sí sí el que lo subió a spotify es una pirateada no está subido por los artistas ni por el ni por el en ese recopilatorio o en esa época o me olvidé de superar superar era el otro superar 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 seguro como hacían la música en esa época fue un productor como se porque claro era la primera vez que exponían su música en serio digamos es que no había no había beat makers no existía el concepto de beat makers todavía entonces muchos artistas o producían su propia música con lo poco que tenían se la inventaban como en el caso del sindicato que aunque tuvieron a Jazz y Mel que les ayudó con la producción ellos tocaban tocaban instrumentos en vivo y metían máquina también hacían una combinación entre samplers y instrumentación en vivo y después estaba el caso en contra del hombre ellos habían ido a una banda de funk que se llamaba Los Látigos y les pidieron que les produzcan los beats la banda de funk esta que tenía acceso a samplers y a tecnología más moderna les produjo los beats en contra del hombre en el caso de Mike D bola 8 y AMC no sé cómo es que producían los beats en esa época pero me imagino que en una PC con software que estaba disponible en esa época y después estaba Super A que hacía todo con un teclado un cord hacía todo dentro de su teclado la producción el mismo ¿y cómo evoluciona ese recopilatorio? o sea ya se ponen en el mapa suena horrible suena horrible hoy bueno todo inicial suena bastante el tema del sindicato el del barrio se deja oír creo que es el que mejoras el que más o menos mejora sobrevivido hoy tumbas era un poco lo más lo más progresivo en cuanto a producción en producción de beats estaban mucho más adelantados que el resto le faltaba más en el lado de MCs no tenían buenas líricas ni buenos MCs pero en cuanto a producción de la música estaban más adelantados que el resto en tumbas estaba Tortuga ¿no? Tortuga que después pasó a ser del DJ de Cosmos ¿qué influencia tenía para hacer esa música? americana Puerto Rico que sonaba en esos años mucho sobre todo por el idioma las influencias era todo Estados Unidos entre más que nada West Coast de esa época estaban muy influenciados por el sonido de la West Coast de Estados Unidos el rap chicano como decía Cypress Hill era inevitable la influencia de Cypress Hill tumbas quizás que eran un poco los más heterogéneos en cuanto a influencias y tenían más influencias de lo que estaba sucediendo en Inglaterra con el el trip hop y la electrónica de sellos como Ninja Toon y Mowax y toda esa onda DJ Shadow le venía más por ese lado de lo experimental de Doctor Octagon y demás estaban estaban más en una onda más vanguardista en ese sentido los tumbas al englobar esos grupos en un recopilatorio que se puede tocar y ver son los primeros que empiezan a destacar como grupos y cuál es la evolución hasta que empiezan a sacar sus primeros trabajos o cómo evolucionan ese recopilatorio eso creo que es el problema uno de los problemas que yo trato en mi libro es que había mucha mucha expectativa una vez que sale el compilado va a ser un éxito y atrás de eso todos esperaban que iban a venir los álbumes solistas de cada artista y después de eso lo único que vino fue silencio de radio como que todos nos quedamos esperando y cuando vienen los demás discos y los demás artistas y hubo un periodo después de la salida de ese disco en el que no pasó casi nada y muchos tuvieron que retroceder y volver como a la a la etapa maquetera aunque nunca hubo una etapa maquetera antes de ese disco como que la etapa maquetera empezó después de ahí porque no había no salían más discos entonces muchos artistas incluso el sindicato volvió a sacar música en cassettes y autoproducido y entonces qué es lo que la chispa que hace que empiece a crecer y a solidificarse porque internet pero internet es mucho después no será para que sea una cosa global será dos mil algo dos mil poco en el dos mil bueno sí en el dos mil recién se empezó a masificar y a romper el huevo el cascarón de lo que era eso de Nación Hip Hop porque del noventa y seis al noventa y nueve todo estaba muy concentrado en torno a Nación Hip Hop y a este único manager que era el único que organizaba eventos y todas las bandas o artistas que querían tocar en rap en Argentina tenían que estar con ese único manager porque si no no existías y además por ejemplo perdona Juan que te corte para gente yo que sé aquí en España hubo muchos núcleos en muchas ciudades distintas entonces cualquier pibe de 13-14 años salía a la calle aquí en España y podía encontrarse con algún rapero o un graffiti o un tal ahí estaba todo muy localizado en Buenos Aires y yo vivía a 60 kilómetros de Buenos Aires y no me enteraba de lo que pasaba yo veía de vez en cuando cuando iba a Buenos Aires un graffiti que ponía Hip Hop que lo veía siempre que iba el Sarmiento no me acuerdo el Roca el Roca el que me llevaba a mí y nada más solo conocía un rapero que vivía en el pueblo de al lado o sea yo vivía en un pueblo en ese momento y solo conocía un rapero que vivía en el pueblo de al lado que bailaba fue mi primer intento de bailar break fue con él es que en gran parte en gran medida lo que intentábamos hacer nosotros yo con mi fanzine que empezó a salir en el 96 y duró hasta el 99 durante ese periodo una de las grandes metas de mi fanzine era eso de propagar el movimiento por los pueblos de Argentina más allá de Buenos Aires haciéndolo llegar por correo yo mandaba copias de mi fanzine por correo a donde sea que encontraba una dirección postal les mandaba copias y lo distribuía ahí y ahí se empezó despacito a formar una especie de red de contactos y empezaron a salir artistas que surgían de Mendoza de Córdoba que se empezaban a interconectar pero la mayoría eran artistas sueltos que se habían criado habían criado totalmente alienados sin una escena grabando y haciendo sus propias producciones dentro de su casa sin contacto con otros artistas entonces eso se empieza a generar durante ese periodo y después yo lo que creo que hay que mencionar que fue revolucionario fue en el año 98 cuando ingresa el rap español de España a Argentina que fue una explosión en el 98 con 7 notas 7 colores y todos los artistas que tuvieron tanto éxito en España en ese año llegaron los ecos de eso a Argentina y eso hicieron que la escena argentina se despierte mucho de su letargia y a muchos raperos argentinos los obligó a calzarse bien las botas y decir vamos con esta porque los españoles como que habían mostrado el modelo de que mira esto es posible esto se puede hacer se puede hacer rap en castellano y que suene bien porque hasta ahora los chicos en Argentina lo venían intentando y con resultados muy mediocres entonces cuando escucharon a los españoles que lo venían haciendo y lo venían haciendo bien y ya les sonaba sonaba rap en serio y sacaban discos que parecían profesionales y todo entonces eso como que incentivó a la escena a la escena argentina a muchos en la escena argentina a ponerse las pilas y a tomárselo más en serio tu fanzine que dices que que empezó en el 96 95 has dicho 96 96 que contenía o sea porque no sé que era mensual era salía cuando salía cuando estaba lleno ¿no? cuando estaba lleno sí y era todo muy amateur y muy autogestionado y lo hacía prácticamente yo solo tenía gente que me ayudaba en algunos números pero era prácticamente un trabajo de amor al arte ¿no? y tenía entrevistas con los artistas locales a veces incluíamos si conseguíamos entrevistas con artistas internacionales que venían de paso por Argentina hemos hecho algunas entrevistas a larga distancia con artistas extranjeros de hecho publicamos una entrevista con con mucho muchacho en el 97 o 98 que se la hice por email así que hasta el día de hoy no me consta si fue él si fue Oliver quien realmente la contestó como su manager pues yo le mandé las preguntas y él me mandó la respuesta sí la verdad es que es difícil así yo empezaba así con la web que que fue el inicio de FatDigas y al final es como puff si es que no quería que contestaras esto no me ha servido es difícil escrito de ahí viene lo del hacer los vídeos porque al final es cuando le exprimes a la persona ¿no? es una conversación mira aquí están diciendo si los tienes colgados en algún sitio escaneado están comentando no no y no quiero que lo estén de hecho la razón de ser de mi libro fue justamente esa porque mucha gente me venía diciendo hey ¿por qué no escaneas tus fanzines y los pones en issue o donde sea en internet en un blog para que la gente los pueda bajar en pdf y leerlos y honestamente me negué a hacer eso por muchos años porque me daba me daba vergüenza y me da pena mostrar las cosas que escribíamos en esa época que estaban plagadísimas de errores que son errores imperdonables no solo errores factuales de datos incorrectos porque no teníamos manera de confirmar la información que poníamos esto era pre-Google obviamente entonces improvisábamos mucho de lo que decíamos y salía así como salía pero también muchas cosas que desde el punto de vista moral eran bastante reprobables y que no me interesa que queden inmortalizadas en la internet y entonces la razón de ser de mi libro fue esa yo le dije al publisher al editor de mi libro él me ofreció justamente hacer una antología de mi fanzine en formato libro y yo le dije mira yo te ofrezco un libro en el que uso los textos de mi fanzine como disparador para historias pero los voy a actualizar y corregir porque yo no quiero que salgan los textos como habían salido en esa época porque realmente son vergonzosos tú sí tú sí los guardas supongo como oro en paña sí yo tengo una copia de cada uno nada más me quedó eso y sé que hay gente que todavía los tiene por ahí pero pero sí no son fáciles de conseguir una de las cosas que más me gustó a mí del libro es precisamente eso que te está contando la historia del fanzine pero sin sin esconder nada porque está hablando de los errores que se cometieron escribiendo de los errores que se cometen como un adolescente fanático de algo y además de los errores que cometes como siendo parte de la cultura porque él además de ser el periodista del hip hop en Argentina también era uno así entonces eso te lleva a cometer ciertos errores bueno que lo hemos pasado todos todos hemos tenido una web de hip hop y al mismo tiempo hemos sido en CIS y hemos pecado de muchas cosas y está muy bien contado en el libro sobre todo esa sinceridad de cómo mostrarlo a mí de las cosas que más me gustaron es que justamente durante esa época o sea yo empecé en la escena en mi libro lo digo yo empecé como un intruso en la escena porque yo cuando empecé publicar mi fanzine no conocía a nadie y medio que me metí a la fuerza y al no haber ningún otro medio de comunicación que se ocupase de eso yo me terminé quedando con el monopolio de la comunicación en el hip hop argentino porque no había radio no había otros fanzines no había nada era solo yo y con el tiempo me fui haciendo amigo de muchos de estos artistas y se deja ver obviamente las relaciones de amiguismo que influencian mis opiniones y a quien apoyamos más y a quien menos durante la revista y durante las ediciones de la revista y hubo muchas cosas que manejamos de una manera periodísticamente bastante poco ética y eso lo critico mucho lo hago mucho autocrítica en el libro no existió ningún otro fanzine ni nada eso a lo que te refieres ahora al haber habido una competencia hubiera venido bien tanto en en no coger todo lo tuyo y en que hubiera sido más global eso en cierto modo también pasó en España un poco con las discográficas con los programas de radio y tal pero hubiese sido beneficioso si salían más fanzines y yo yo esperaba que surgiesen otros para mí yo nunca intenté quedarme con ese monopolio me lo quedé porque porque nadie surgió a hacerme la competencia pero no es que era mi intención y yo de hecho en mi fanzine siempre fomentaba la autogestión y le decía a la gente pónganse las pilas y hagan cosas saquen fanzines saquen maquetas organícense y y recién empezaron a surgir cosas así después de la después de la desaparición de mi fanzine después de que yo anuncié el último número ahí como que hubo chicos jóvenes que eran lectores de mi fanzine que que dijeron no tenemos que ponernos las pilas para ocupar el lugar que dejó hueco este y ahí salieron otros intentos pero que no duraron mucho igual y y sin llegar a a ponerte medallas ni nada al ser el único medio sea fanzine sea lo que sea influenciaste un poco por donde tenía que moverse el hip hop en Argentina exacto exacto sí sí eso lo digo en la introducción misma al libro en el prólogo empiezo diciendo eso que que más allá de de mi de cualquier delirio de golatría que uno pueda tener yo tengo que reconocer que yo fui partícipe de esa evolución al influenciarla porque yo un poco al hablar de algo o al incluso al no hablar de otro artista estás de alguna manera marcando la pauta de por dónde va la conversación y eso influencia quieras o no influencia en qué sentido se mueven las cosas mira aquí me preguntan dónde se puede comprar el libro sé que en España se puede no sé quién lo pregunta supongo que será de España lamentablemente el libro está publicado por una editorial argentina que no tiene distribución internacional entonces en librerías sólo está disponible en Argentina pero a nivel internacional hay una página web que se llama buscalibre.com que es una distribución de libros de toda Latinoamérica a nivel internacional y ahí puedes encontrarlo si pones en buscalibre.com pones la evolución del flow Juan Data y ahí está disponible vale yo lo compré lo compré a través de buscalibre y llega a España perfectamente sin ningún problema vale yo yo no lo tengo por una razón a lo mejor parece que voy a quedar aquí de pero es que no quería saber nada del hip hop igual que no quiero saber nada de la historia de ningún artista que entrevisto porque no me gusta nada preguntar sabiendo la respuesta ¿sabes? y es verdad queda muy mal sólo lo he hecho en una entrevista no voy a decir cuál es que sabía la respuesta bueno sé muchas respuestas a ver conozco a los artistas pero cuando me dicen y si hablamos antes media hora y no sé qué digo no 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 es que no quiero saber nada de ti porque a mí me gusta una conversación cuando sabes es como como hay una escena aquí de nuestro gran amigo Franco con su hija que mueve la boca mientras la hija habla porque se sabe lo que está diciendo la hija pues a mí me pasaría lo mismo y es lo que no quiero no quiero saber nada de nadie al final sabes cosas claro pero vamos que sobre todo por lo que vas contando en tu Instagram que también lo recomiendo mucho desde que estás haciendo los vídeos y tal sí tengo ganas de leerlo pero bueno y que no que se vea este libro pero no mentira que no que se cumpla en el libro ahí en mi cuenta de Instagram está el link directo de Busca Libre para encontrar el libro vale pues pues vamos a seguir un poco más ¿qué es lo siguiente en el hip hop? cuando está vuelve el recopilatorio se vuelve todo al underground más underground ¿qué pasa? ¿cuál es el siguiente paso? en el año 99 surge una crew que es la que cambió un poco le dio la vuelta de página o el salto evolutivo siguiente al hip hop argentino que es una crew que se llamaba la organización o empezaron llamándose MFA y también similar a lo que hacían el sindicato originalmente que ¿te acuerdas que yo dije que el sindicato habían empezado como un grupo de fans del hip hop que eran su intención era más que nada promover el hip hop como cultura y unificarlo MFA esta crew empiezan de una manera similar organizando eventos y arreando a b-boys freestylers djs y gente del hip hop del underground que no se sentían identificados con lo que pasaba en Nación Hip Hop estaban como en la vereda enfrente de Nación Hip Hop y decían no, todo esto de Nación Hip Hop a nosotros no nos interesa y querían hacer un hip hop de otra manera lo veían de otra manera y esta crew empiezan a organizar eventos en el año 99 que de un día para el otro se convierten en los más populares de la escena en Argentina al punto de que llevaban mucha más gente que los conciertos de Nación Hip Hop entonces se armó como una competencia o una gran división ahí entre la escena como que había la escena dividida en dos estaba la escena de Nación Hip Hop con sus conciertos de todas las bandas que tocaban juntas y la escena de MFA que hacían sus fiestas donde no eran conciertos pero si había de golpe open mic y subían gente a surfista y eso y ahí de esa escena es de donde salen artistas que luego serían conocidos como Mustafa Yoda y Cosmos y ahí no nos hiciera seguimos con los grupos llegaste a cubrir esa parte de la historia con el fanzino ya no estaba claro creo que eso fue un poco el apogeo y caída de mi fanzine porque mi fanzine como que cuando surge esa escena yo los vi aquí está la respuesta a lo que yo venía pidiendo al Hip Hop argentino por años y me tiré 100% a apoyarlos a ellos dándole la espalda a todos los artistas que venían de antes con los que yo había ganado fama como fanzinero y eso me causó muchísimos problemas y peleas y demás que hasta el día de hoy gente que me sigue odiando por eso de hecho te han tirado beef el sindicato te ha tirado beef me han hecho canciones insultándome y todo porque yo me hice una alianza con el grupo este que se llamaba La Organización y muchos lo vieron como una traición pero yo creo que si bien no creo que mi actitud en ese momento fue la adecuada en ese sentido yo tendría que haberme mantenido un poco más imparcial o neutral yo creo que lo veía como que ellos querían hacer el modelo de hip hop que querían hacer era lo que yo veía como válido en Argentina y lo que yo venía esperando que alguien hiciese ellos venían haciendo un rap más parecido al de España más parecido al de Francia más influenciado por el underground de New York por Wu-Tang por Bootcamp Click y todo eso con letras bien de competición y eso basadas en el freestyle que los grupos de Nación Hip Hop no venían por ese lado para nada todos ellos todavía se habían quedado en imitar a Beastie Boys y Cypress Hill y a Tupac como dices en el libro la escena jump around sí todos se habían quedado en el jump 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 como de Chris y se habían quedado en eso y estos tipos salieron con unas letras mucho más complejas y con conceptos más elaborados en sus letras y cuando explota el rap de España en el 98 o llega el rap de España a Argentina ellos estaban haciendo eso mismo y yo dije claro por aquí viene la mano tiene que venir por aquí el rap argentino pero ellos lo venían haciendo igual que a los españoles o parecido a lo que venían haciendo los españoles en ese entonces pero con un acento bien argentino que era lo que los distinguía y les daba el carácter bien argentino porque ellos hablaban de voz y hablaban de che y no decían tú ni nada de eso entonces tenían un sonido y una fonética tan argentina que los distinguía de todo el resto y marcó la pauta de cómo se tenía que hacer el rap en Argentina de ahí en adelante todos los que vinieron de ahí en adelante como que tuvieron que seguir por ese camino un poco ¿qué grupos había en la organización? bueno la organización eran un grupo en sí aunque nunca llegaron a sacar un disco solo sacaron maquetas así como autopirateadas pero después de que se rompen como grupo de ahí sale Mustafa como solista Mustafa Yoda que sé que en España se hizo un poco conocido y sobre todo por su trabajo con Juan Inaca y eso y después el otro grupo que quedó de la organización era Coxmos que eran Apolo y Chili Parker y Coxmos se juntan con con DJ Tortuga que venía de tumbas él era había estado en parte de Nación Hip Hop y se había alejado de Nación Hip Hop ahí está el disco de Coxmos que me lo mandó me lo mandó el amigo Juan Data exacto ese sí está en streaming y se puede encontrar fácil en streaming y Coxmos obviamente tuvieron su debut oficial grabando en el disco de Kylie T también con el Maese KDS y la Puebla de S de verdad ya decía yo digo si esos los conozco pero ahí los descubrí yo yo descubrí a Coxmos en ese tema claro porque me gustaba mucho el Maese y en esa época además empezó a moverse mucho rap argentino por internet a través de una página web que era Hip Hop Argento si no me equivoco que tenía un foro en el que estaba todo el mundo del rap argentino tirando su mierda un poco como lo que pasaba en España volvemos a la me gusta comparar la escena una y otra era un poco como el foro de Hip Hop hispano aquí claro o el Hip Hop Flash aquí en España pues más o menos lo mismo pero en una escena mucho más pequeña donde casi todos eran de Buenos Aires y casi todos se conocían entonces estaba el Team Sindicato y el Team Coxmos y ahí ahí estaba la pelea más grande hubo mucho beef muy guapo muy bueno y yo quedé en el medio de esa pelea y Juan Data en medio yo quedé en el medio de esa pelea porque yo venía yo había estado asociado al Sindicato en mis orígenes fui un gran adalid y apoyar el avance del Sindicato por muchos años de hecho ojo 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 sigan tomando cerveza que yo tomo mate en el Santo Agrigal bueno pero déjame antes de llegar ahí yo había debutado entre comillas como MC con el Sindicato como invitado al Sindicato en el año 96 o sea que ya tenía una relación de larga data con el Sindicato y buena relación y después en el 99 cuando grabé mi EP como mangaka ahí lo invité a Apolo que era de la organización y él tiró esa frase siga pidiendo cerveza mientras tomó mate del Santo Grial que era un un golpe medio por izquierda al Sindicato porque ellos tenían una canción que pedían cerveza en la canción entonces y esa canción luego de mi EP de mangaka luego salió en el disco de la Hip Hop Nation ahí la descubrí yo ahí la descubrí yo ahí se hizo un poco famosita y y eso pegó tuvo mucha repercusión al punto de que luego en el 2003 los del Sindicato me terminaron dedicando una canción a mí en la que le pegan a Apolo de rebote y luego y esa canción la que el Sindicato me pegan a mí salió en el disco rap latino publicado en España por Estado Chungo en un compilado de rap latino publicado por Estado Chungo o sea que fue vuestra Costa Este Costa Oeste y tú Tupac que viajaba de un lado a otro y yo tenía yo tenía buena relación con todo pues yo mira yo en ese momento yo había trabajado con Universal Records en la promoción del sindicato en Estados Unidos cuando ellos sacan su disco en Estados Unidos en el año 2002 y yo tenía buena relación con Estado Chungo porque yo en el año 2000 yo les hacía la distribución de sus discos de DJ Bomberjack y todas las cosas que habían sacado Dela y todo eso Van Deep yo les distribuía esos discos en Argentina y y bueno a través de Estado Chungo sacan esta canción en la que me insultan a mí con nombre y apellido y le pegan a Apolo de rebote porque se burlan de Apolo en un momento y entonces Apolo y los chicos de Cosmos le graban la canción de respuesta que es Al Toque que terminó convirtiéndose un poco en el mejor beef de la historia del rap en castellano la canción es Al Toque terminó siendo como el himno del rap competitivo en Argentina durante toda la década del 2000 al 2012 vale vale estamos hablando hablando de los grupos estos cuáles son los primeros en o sea qué discos editados existen y en qué años empiezan a grupos como grupo solo el sindicato saca su disco debut recién en el 2001 a través de actitud María Marta siempre nos olvidamos actitud María Marta y actitud María Marta desde el 98 97 el 96 comienzo el 97 sale su disco actitud María Marta no era así como muy como folclóricas como muy de la tierra no es que me suena a mí verlas en vídeos era más como rock mestizo lo de ellos venía por el lado de Mano Negra claro ese es el rollo que digo un poco más como hippie o no sé un poco más pero en un principio era mucho más más hip hop que sonaba un poco más rap por lo menos a medida de la situación ese disco que todo lo que hicieron luego no no yo creo que fue al revés yo creo que el disco original de ellas era bien era bien Mano Negra Negú Gorriak y todo eso venía por ese lado después volvieron a sacar un segundo disco que lanzaron independiente en el 2001 con un productor chileno y ese sí era ya 100% hip hop vale pero sí ellas hay que mencionarlas porque se merecen su lugar ahí en el en el podio obviamente como pioneras también y cómo se va consolidando la escena de hip hop para ir llegando a más sitios para no sé si empieza a haber más medios más sí sí bueno a partir del 2000 empieza aparece la revista hip hop nation de hecho creo que fue a comienzo del 2001 que aparece y la revista hip hop nation también tenía distribución en Argentina estaba en todos los kioscos en Argentina y se conseguía a nivel nacional ya no era una cosa de solo Buenos Aires y eso ayudó mucho porque al tener distribución a nivel nacional y como venía con CDs con música ahí que aparecer en el CD de la hip hop nation tenía una repercusión muy fuerte en esa época joder pues yo salí yo salí en un CD de eso en mi grupo a ver si yo también salí en uno a ver si me consigues una gira por Argentina pero esto se estaba dando al mismo tiempo que era el boom de internet con hip hop argento y demás y ahí empieza un poco a federalizarse el fenómeno a salir empieza a enterarse de que oye mira hay más artistas en esta provincia y en aquella y esa y también empieza a interconectarse con el resto de Latinoamérica porque hasta ese entonces estábamos muy aislados y entonces empieza a conectarse mucho la escena chilena con la uruguaya y la argentina y la española y se empiezan a dar esas interconexiones gracias a internet en gran parte hemos hablado de la influencia del hip hop español ¿cómo llegó allí? porque no creo que hubiera distribución al principio no había casi aquí no creo que hubiera allí era todo pirateado llegó creo que el culpable fue ¿cómo se llamaba? Sergio ¿cuánto? el de Yoganos Sergio Sergio de Yoganos Sergio Sergio Aguilar Sergio Aguilar él visitó a Argentina en el comienzo del fin del 97 comienzo del 98 justo en la época que sale hecho simple y de hecho quizás que antes porque él llegó a Argentina con copias del Maxi anterior ha hecho simple estaba el Maxi de 7 notas 7 colores con esos ojitos exacto y llegó a Argentina con copias de esto intentando colocarlo en Argentina y ver si conseguía alguien que le haga distribución en Argentina y nadie creo que no lo logró pero sí se conectó con artistas locales en Argentina y ahí me conoció a mí y me dejó copias de su material y me pidió mi correo y luego me mandó el de la puta OPP y otras cosas que había sacado el de ¿cuál era? Cabepose no uno que era un grupo que era todo instrumental Hipali Hipali sí también he entrevistado a alguien yo lo primero que supe de rap de hip hop español fue una revista que compré de rock español no me acuerdo la revista Rock Deluxe no no era Rock Deluxe de hecho te pasé el enlace el otro día que encontré el CD la compré no era Rock Deluxe era otra no me acuerdo era el nombre pero la compré porque venía un informe sobre los Ilya Kuriaki entonces me llamó la atención a ver qué decían de los Ilya Kuriaki en España yo en ese momento compraba cualquier revista de música que quiera algo interesante y sobre todo si venía con CD y traía un CD y en la revista venía un informe de hip hop español que descubrí varios nombres yo cuando llegué a España ya conocía algunos nombres y venía en el CD un tema de Tranté el de rap auténtico y verdadero eso fue también el hip hop se han vinido para que las pongan en las yam y las mezclen con estilo a mí eso fue el dogma en castellano algo tan dogmático que pensas era como un manifiesto el credo el credo del hip hop en España era el Carres One que tú no has tenido el que te entró a ti Franté Franté me cae mejor que Carres One mira que que yo me acuerdo esto no lo puse en mi libro pero yo me acuerdo con ese mismo CD de esa misma revista estábamos todos como locos con esa canción de Franté no lo podíamos creer y un día estaba en el parque Rivadavia que es donde yo vendía mi fanzine y estaba Yacimel que él vendía vinilos usados en el parque Rivadavia también es una feria donde todos llegan y se ponen a vender sus cosas que no quieren y estaba Yacimel y yo le dije hey escuchaste lo que está viniendo de España y me dice no, no, ni idea no estaba para nada conectado con lo que estaba sucediendo y me lo llevé a mi casa le digo Yacimel después del parque venite para mi casa que te tengo que hacer escuchar algo y lo llevé a mi casa y lo senté y le hice escuchar el rap auténtico y verdadero de Franté y su reacción fue increíble porque el tipo me dice me dice pero qué onda qué onda con el flow me dice porque el flow de Franté era muy lento y muy pausado y bien para que se entienda sílaba por sílaba lo que estaba diciendo ¿no? Sí, claro Yacimel venía de la generación en la que tenías que rapear como como Cool Maudí o como Big Daddy Kane bien rápido Sí, sí era más acrobático Claro y la onda de ellos era demostrar qué acrobático podía ser con tus vocales Claro Y él y lo escucha a Franté y me dice pero el flow es aburrido y le digo sí, pero tienes que escuchar la letra y me dice oh y se quedó pensando como que como que el foco de la atención había pasado de ser el flow simplemente a hacer la letra y el mensaje Yo creo que Oliver Oliver entró mejor siete notas entró mejor en Latinoamérica porque Oliver tenía todo ese flow latino que le faltaba al resto del fiscop español de hecho yo cuando llegué a España y empiezo a escuchar el resto del fiscop español me gustaban muchas cosas pero siete notas para mí yo llegué de Argentina en el 2000 con el hecho simple grabado en casete de la radio o sea en la rock and pop de una radio de rock de Argentina alguien tenía el disco y todas las noches ponía un tema entonces yo tenía creo que menos el interludio que canta Semo tenía todo el hecho simple grabado en casete de la radio una pena que perdí ese casete pero claro yo llegué a España conociendo una canción de Frontier y el hecho simple y lo que mejor me entraba era y me sigue entrando era mucho pero porque tenía ese flow medio chicano medio latino puede que el lenguaje sí pero a mí al igual que te digo que el hecho es simple para mí es el mejor disco que hay en España para mí personalmente porque me lo he comido mucho y era como hostia aquí sí que se puede hacer rap que mola que mola mucho pero a mí me pasó lo mismo o sea lo contrario a vosotros para mí aquí se desrapeaba como con mucho estilo no hablo de Frontier otros grupos y mucho muchacho como que hablaba como que no marcaba ni alargaba las letras ni nada solo hablaba era hablando incluso se iba del ritmo muchas veces y yo decía uff porque hace de hecho a mí me influenció mucho estuve mucho tiempo cantando como mucho muchacho porque era como recitar nada hablando como jodiendo las encajaba pero de otra forma distinta al resto era impresionante ese tipo de flow era muy diferente al flow que existía en Latinoamérica hasta entonces y a mí me 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 ت muchísimo la manera de rapear en Latinoamérica pero hay otro artista que vale la pena mencionar que yo creo que o uno de España que siempre quedan olvidados lamentablemente y que en esa época en Argentina tuvieron muchísima repercusión y son Gero Nación el disco en el sitio de Gero Nación había yo creo que nos había volado la cabeza a todos y en Argentina todos los que escuchamos en el sitio en el año 98 Nos identificamos mucho con Gero Nación Porque ellos tenían una visión de B-boy Medio como el B-boy activista, antifachista, ocupa Toda esa onda Que parecía como más tercermundista Y de golpe tenía más contacto con la idiosincrasia latinoamericana Y además hablaban de política latinoamericana En algunas de las letras Tiraban cosas sobre la explotación de los esclavos en África Y de la... Yo qué sé Tiraban... Tiraban data Era nuestro hip hop consciente, Gero Nación A mí por ejemplo no me... Yo no lo escuché en Argentina Yo Gero Nación ya lo descubrí aquí Claro, en Argentina sí los conocíamos Y de hecho yo los había escuchado primero Porque había por los grafiteros Tice y Cry Que eran una dupla de grafiteros argentinos Que habían vivido muchos años en España En Gero Nación, de hecho Y ellos habían traído a Argentina A fines de los 90 Vuelven a vivir a Argentina Y trajeron muchas maquetas de esa época De rap español Y traían la de Gero Nación, obviamente Y entonces a partir de ellos los conocí Y después obviamente el mismo sello A Boyd Records me mandó ese disco Junto con tantos otros que habían sacado en esa época Bueno, yo tengo pendiente la entrevista con Metro Que fue de los primeros que me dijo que sí Y seguramente que de los últimos que consiga quedar con él Metro se está viendo esto Está como en Holanda Está en Holanda En Amsterdam, sí, está en Holanda En Amsterdam, sí Sí, sí Pero tenía buena relación con... ¿Cómo se llamaba el otro? Que luego fue director de la K-Pop Nation Apre... Apre? Arce 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 ¿Apre? Arce yo creo que era el que se dedicaba más a escribir y eso Apre rapeaba con Metro Y Arce yo creo que se dedicaba más al rollo... No me acuerdo quién estaba Hubo Brief también con él y... Sí, hubo ahí Con el SFDK y tal Claro, claro Porque él estaba dirigiendo la K-Pop Nation en una época Y el Satu no le caía bien Sí, por algún comentario que hizo, alguna crítica o algo, supongo Porque los raperos no se toman bien las críticas Obvio, obvio En nuestra escena Hombre, yo creo que nadie se toma bien las críticas Lo que pasa es que un rapero tiene un micro y se queda grabado en ese momento Claro, claro Muchos ni se acordarían de esas cosas Si hubieran pasado 20 años y no lo hubieran dejado grabado Claro Yo, hay un grupo Mira, hay un grupo español que sí que conocía Que conocimos muchos Pero que aquí, cuando yo llegué a España Pregunté por ellos y no lo conocía casi nadie Que se llamaba Latino Diablo Latino Diablo Claro, es que eso no... Aquí no lo aceptamos mucho Latino Diablo salió... A ver, en Latinoamérica La MTV hizo mucho por el fútbol latinoamericano Muchísimo Porque conectó a gente de... A escenas de diferentes países Aunque sea con los instrumentos más comerciales Obvio Que eran Control Machete Tiro de Gracia Molotov Molotov, Tiro de Gracia Que estaban un poco incluidos Molotov dentro de lo que era la escena rap latinoamericano Plátano Macho Peiota Asesino Grupos así de Latinoamérica Que mezclaban un poco con rock Pero también había hip hop puro como Tiro de Gracia Y en ese recopilatorio que sacó MTV Latina En TV Lingo Además Con un anuncio brutal Que ese disco es una... Me los entero Salía un grupo español que era Latino Diablo Haciendo un tema que estaba... La verdad es que sonaba muy bien ese tema Estaba... A mí me gustaba mucho Cómo estaba producido y tal Y luego pregunté por ese grupo Cuando llegué aquí a España Y no lo... Muy pocos lo conocían Creo que me habló de... De ese grupo Me habló... Dani Estilo Sí que los conocía Dani Estilo es un... Sí Un rapero muy vieja escuela Del norte de Asturias Un máquina Él sí que los conocía Pero poco más Yo de Latino Diablo La verdad es que... Tengo que tener pegatinas Porque llenaron Madrid de pegatinas Con que ponía Latino Diablo en blanco Con fondo negro Mogollón Había mucha publicidad de ellos En muchas revistas Incluso puede que de Hip Hop también Y salió en algún recopilatorio un tema Y era como... El tempo del Hip Hop No era un tempo rockero Si no era aquí... Pero luego mucho instrumento El tío rapeando Se notaba que... Era un rockero rapeando ¿Sabes? Era como... Que no... Que... Pero vamos que no A mí no me disgusta Pero no supe más de ellos Creo que... Poco más Poca carrera tuvieron más Que ese disco ¿Cómo se llamaba este... El tío este argentino Que vivía en España Que se hizo rap comercial DJ Kun DJ Kun DJ Kun Ponle un poco de sabor Aquí El latín... No se llama latinquilombo También el disco Latinquilombo El disco de DJ Kun De hecho Eso sí Sonó en Argentina En las radios comerciales En las radios de top 40 Sonaba Cuando llegué Cuando llegué a España Y decía que era argentino Y rapero Todo el mundo me decía ¡Ah! Como DJ Kun Pues... Hay que respetarle Que me ha empezado a seguir en Instagram Y espérate que un día No le diga que si le hago una entrevista Sí, sí Mira Yo esto Lo escuché una vez Bueno Rapero argentino en España Quizás el más conocido Dano Sí Ahora Hay muchos raperos argentinos Y ahora Hay muchos raperos argentinos en España Le Flaco, por ejemplo Mauselín en Barcelona Christian Cris Hay muchos raperos argentinos Por aquí Pero quizás el más conocido Dano Y en una entrevista Dano Vale aclarar que Dano También es hijo de un rockstar En Argentina Pues el hijo de Mavi Díaz De las viudas e hijas de rock and roll Claro Dano viene de la escena O sea, de crearse En la escena Rodeado de rockeros también Un poco No tanto como los Yaku Yaki Pero tuvo acceso a mucha música Hip Hop Antes que muchos otros Y a vivir fuera Creo que vivió en Londres O en Nueva York No recuerdo Pero él comentaba en un vídeo Que el primer disco de Hip Hop Que a él le pasaron Se lo pasó a DJ Koon Claro Es que es otro A ver, a mí me gusta entrevistar A gente así Que tenemos una imagen Muy superflua de ellos Sin conocer nada de ellos Pero hay gente Que ha hecho un rap así Jessy Mel Yo creo que un poco No igual Porque es otra época Y era el único y tal Pero gente que no hemos sabido nunca Desde fuera Los que la habéis conocido Supongo que sí Que había detrás O sea, le gustaba el rap Era rapero O solo porque DJ Koon Hizo lo que hizo Creo que sacó dos discos O no sé si llegó un tercero Un poco comercial y tal Pero nunca cambió a otro lado Estando muy metido en los 40 Que podía haber hecho Cualquier tipo de canción Para seguir viviendo de la música Nunca intentó hacer otra cosa O sea Que al fin y al cabo Es gente que De una manera u otra Le gusta el Hip Hop O el rap O lo que quieras Siempre ha vestido así No sé Era Se juntó con gente Que a lo mejor No se tenía que haber juntado O al revés Quiso juntarse con esa gente Porque tenía más alcance Pero era un alcance Que estaba fuera Del movimiento Hip Hop Y en España Éramos La palabra nazi Suena fuerte Sobre todo ahora Pero éramos nazis Con el resto Hay gente que sigue siendo Muy nazi Con el resto De movimientos De que si tocas una guitarra No es música No sé cosas Que no tienen sentido Y sobre todo Cuando tienes 15 años Pues vamos Íbamos con la andera De Hip Hop Y que nadie se acercara Oye Si vas a hablar De Una última cosa De DJ Koon Antes de pasar Yo conocí a DJ Koon Bueno No sé si estaba yo Me lo han contado muchas veces Creo que sí estaba En un garito de Hip Hop O que ponían Hip Hop Grupito de raperos En la puerta Haciendo freestyle Y se lanzó unos versos Con una capucha Y no nos enteramos Que era DJ Koon Hasta que nos quitó la capucha Y dijo que era DJ Koon O sea que estaba por ahí Cuando vivía en Madrid Yo viendo a Grandmaster Flash En primera fila En ¿Cómo se llama la discoteca Esta que estaba por el centro? Esta de Pijos Que de vez en cuando Se hagan conciertos En Pachá o No bueno El garito este Que era un antiguo teatro Ah sí, sí Vale Sí El Sí Ahí vi a Flying Lotus también Bueno Pero vi a Grandmaster Flash Y lo tenía a todos Yo y Slava A dos metros Tenía a DJ Koon Claro Saltando como un enano Viendo a Grandmaster Flash O sea Pero la cosa con DJ Koon Es que En Argentina Como decía Sonó mucho En las radios del Top 40 Al público de Hip Hop Quizás que ni lo ignoró Por completo Pero nadie sabía De dónde era No sabíamos que era argentino No sabíamos que vivía en España Porque él era una especie De híbrido Pan latinoamericano Y su video Estaba grabado en Cuba Lo pasaban en la MTV Pero en ningún momento Decía nada El artista argentino O el artista español Era como Era una entidad única Que estaba ahí flotando En el aire Y nadie sabía exactamente ¿Dónde? Rapeaba un poco Rapeaba un poco En un español neutro también Claro, claro Para vosotros A lo mejor era español neutro Para nosotros sabíamos Que no era español Español Pero bueno Creo que se anticipó Por 20 años A Nati Peluso En ese sentido Sí, puede ser Le faltó Le faltó Porque todo el mundo sabe Que Nati Peluso Hace rap de los 90 Claro No, digo Por el acento híbrido Que no suena Ni a español Ni a argentino Sí, la verdad Es que está explotando Mucho Nati Peluso Lo de que es argentina Y creo que lleva aquí Desde los 10 años O cosas así ¿No? Sí Pero quiero hacer Ese acento raro Que no suena Ni a argentino Ni a español Ni a colombiano Yo solo digo Que Nati Peluso Desde que salió Para mí Veo una influencia Clara De los Ilya Kuriaki En el estilo de rapeo Y la forma De imitar La voz nasal Puede ser Lo veo Veo mucha influencia ahí Porque coño Muchos de los que Escuchamos de ella Kuriaki También lo intentamos En algún momento Y yo de vez en cuando Meto la voz nasal También porque me encanta Claro Es que los Kuriaki Hacían eso De inventarse Acentos que no eran argentinos Rapeaban con un acento raro Que intentaban invitar A los chicanos De Los Ángeles Si no era un poco Cypress Todo viene de Virria Sí, sí, sí Todo viene de Virriel Sí, exactamente Pero bueno Bueno, entonces Salen los primeros discos Que todavía no me ha quedado Muy claro cuáles eran Pero bueno Es que al final No le íbamos a hablar Y tal Pero bueno Habíamos quedado En que el disco El sindicato El disco debut Del sindicato El 2001 Fue un paso a la eternidad Que fue publicado Por Universal Records Y que tuvo El mérito De ser el primer disco En ganar un Latin Grammy En la categoría Rap Porque los Latin Grammy Como entidad Creo que aparecieron El año anterior En el 2000 Recién Y hasta el 2001 No había categoría de Rap Se inaugura en el 2001 La categoría de Rap Y el primero en ganar Fue este sindicato Compitiendo contra Siete Notas Siete Colores Que estaba también Con su disco Creo que El de la Mami Internacional No sé cómo se llama El disco de las tetas De Siete Notas La Mami Sí, la Mami La Mami Internacional Estaba ese disco El disco entero del sindicato No puede con Nikes Nuevas No puede Nikes Nuevas Es un temazo Pero bueno Estaba ese Y había un disco No me acuerdo Quién más estaba postulado Si Vico C De Puerto Rico Había un artista De Puerto Rico Como Vico C Que no me acuerdo Quién era Y después estaba No sé si Marcelo De Dos De Brasil De Brasil Sí Y ganó el sindicato Que yo digo Que ganaron Más que nada Porque tenían un tema Que salían haciéndose Los cubanos Y entonces Los cubanos de Miami Que son la mayoría De los que votan Para los Latin Grammy Los votaron A los argentinos A ver Yo quiero poner Para los que estén viendo esto Que son de España Poner un poco en situación Aquí en España Surgieron un montón De grupos independientes De hip hop De grupos No, perdón De sellos independientes De hip hop Incluso en diferentes ciudades De gente que se lo montó La posición económica Del país Ayudaba mucho La estabilidad económica A que pudieran existir Esas posibilidades De montarse un sello Montar un pequeño estudio Cosa que allí no pasaba Entonces Aquí había Cinco, seis Ahora ya no hay Pero seis Siete sellos de hip hop De pronto aparecieron De la nada Dos fuertes Como podían ser Zona Bruta Boa Había revistas A Boy Claro Estaba eso Había muchos grupos Y cosa que en Argentina Tampoco pasaba Y aquí había un rechazo A salir por una multinacional Aquí el primero Que salió por una multinacional Creo que fue la mala De lo que es Con lujo ibérico De lo que es el hip hop Aceptado No hablamos De DJ Kune y tal La mala Y le llovieron palos Cuando Nats Se fue a Universal O a Sony Universal Le llovieron palos Cuando No sé quién Fue el siguiente En fichar Por una multinacional Tote King Estuvo con Universal También Bueno es que creo Que Zona Bruta Los que salían Con Zona Bruta Tenían a nivel internacional Creo que era A través de Universal O algo raro Warner Zona Bruta Son Warner Tote estuvo en Sony Pero eso Aquí Dar el salto A una multinacional Fue muy criticado Y llevó muchos años Aquí el primer disco De hip hop argentino El del sindicato Ya salió directamente Por Universal Es que no O salías en una multinacional O no salías No había otra No había sellos Dedicados al género Independiente Con presupuesto Como para Publicar un disco A nivel profesional Y distribuirlo En las tiendas de discos Y eso no existía Y al sindicato No le quedó otra Que agarrar eso El contrato Que les ofrecieron Con Universal Que era Muy lejos De ser un contrato ideal Creo que Se los cogieron mal Con el contrato Pero bueno Pero sí que llegaron Llegaron a sonar Y un juego de ellos Llevaron un Grammy Que no Ningún artista El disco Se vendió aquí en España El disco Yo lo compré aquí en España Sí, sí Y lo que pasó Es que justo Salió ese disco Al mismo tiempo Que fue la crisis Política y económica El 2001 En Argentina Que fue una debacle Económico Cultural A nivel nacional Que causó El colapso De la industria discográfica También Y por culpa de eso Yo creo que El disco No tuvo el efecto Que hubiese tenido En otras circunstancias Porque Te imaginas Sacas un disco Por una multinacional Y ese disco Gana un Grammy El efecto Que se hubiese esperado Es que La multinacional misma Y sus competidores Se manden a fichar A otros artistas similares Para intentar reproducir El fenómeno Y Eso nunca sucedió Nunca sucedió De hecho Salió el disco Ganó el Grammy Y las discográficas Se cerraron A sí mismo De hecho Les devolvieron Los contratos A la mayoría De los artistas argentinos Que estaban fichados Con multinacionales Les devolvieron El contrato En el 2001 Porque Las multinacionales Estaban a punto De cerrar Sus sucursales En Argentina De tan mal Que estaba La industria discográfica En Argentina Parece una constante En el hip hop argentino Que siempre que pasa Algo que va a hacer Explotar la escena Se contrae todo Sí Pero ha pasado Cuatro veces Ya desde que Es que A ver Según lo contáis Y creo que ha pasado Muchos sitios Y aquí en España pasó Lo que pasa Que antes Supimos O supieron Arreglarlo Es que No dependieran De manos ajenas Al hip hop En un inicio Porque hablamos De que sí Que luego sacaron En multinacionales Pero siempre Pero siempre con un pequeño Con un sello Dedicado a hip hop Con gente dedicada A hip hop Que luego hacía Sus contratos Con multinacionales O con lo que quisieran Pero el origen Era hip hop Y eso Yo creo que hasta Que eso no existe En ningún país El hip hop no crece Puede ser más lento Más rápido Si hubiera habido Un zona bruta En Argentina En el 98 En el 90 La historia hubiera sido Completamente distinta Obvio Y bueno Mi sueño en esa época Era eso Mi sueño era Usar el fanzine Intentarlo Usar la infraestructura Que yo tenía Como fanzine Y medio de comunicación Para De golpe Convertirnos en un sello Y publicar Artistas independientes Y hacer todo eso Pero yo no tenía Ni los medios Ni el dinero Ni el conocimiento De cómo se hace eso Yo no sabía Cómo se manejaba La industria musical Para nada Y en un momento Lo pensamos De hecho Estuvimos muy cerca En un momento De sacar un compilado Que queríamos hacer Un compilado Que era la competencia De Nación Hip Hop La competencia underground Porque Nación Hip Hop Había salido por BMG También Era una multinacional Y nosotros Estuvimos muy cerca De arriar A todos los artistas Que habían quedado fuera Y decir Vamos a hacer El compilado independiente Y empecemos un sello independiente Y no pasó nada Porque éramos Totalmente Teníamos Carentes totalmente De conocimiento En cuanto a Cómo se maneja Un sello profesional Y tampoco teníamos El presupuesto Para hacerlo A ver Aquí cuando hablo De que todo Empezó Gente del Hip Hop Haciendo cosas del Hip Hop Tampoco es real Porque Sergio Aguilar No venía del Hip Hop Tenía conocidos En el Hip Hop Pero él sí que tenía Alguna idea De cómo se hacían las cosas Y gracias a Yogano A su sello Zona Bruta Que el primer disco De la cultura de Poeta Violentos Y creo que el primero De Fran T También sale por Yogano Vieron cómo funcionaba Para poder replicarlo ellos Y ahí empezaron A salir los sellos El de Avoid tampoco Venía del rock Creo Víctor de Avoid O sea que también fue gente Pero también tuvimos Mucha suerte Porque hubo unos años Aquí de mucha música independiente Yo conozco el Hip Hop Que es donde estaba Pero en todos los sitios Había sellos independientes Con subterfuge El rollo subterfuge Que luego llegaba a las masas Era como que se podían hacer cosas Y esa creatividad hizo Pues que estuvimos En el rollo indie Funcionamos como cualquier Otro tipo de estilo indie Pero sí que alguien tiene que Parece que Que es como magia Pero una persona Siempre tiene que poner el granito Para que construyan todos Y hasta que nadie decide Hacer ese paso Lo de los sellos independientes En la Argentina Tampoco funcionó Ni siquiera para el rock Sí, en el rock sí que hubo En el rock sí hubo Pero muy poco ¿No? Que sobrevivieron Y que tuvieron Por lo menos En el punk En el hardcore Bueno, sí La escena de Buenos Aires De Hardcore Era otra cosa distinta Y ellos se manejaban Todos los sellos independientes Internos a la escena Los sellos eran Manejados por los mismos músicos De la escena Y sus amigos Y tenían muy buena repercusión Dentro de Argentina Tenían buena distribución Y todo Y mi sueldo era que En el libro Yo digo que Nosotros teníamos que Haberlos tomado a ellos Como ejemplo Y seguir el mismo modelo Pero la gente de Hip Hop No supo cómo replicar ese modelo Vale Y entonces Gracias a internet Los grupos empiezan a Editar trabajos O simplemente Grabarlos y colgarlos a internet Hay gente detrás de los grupos Cómo va evolucionando Y empiezan A partir de Después del Después del 2001 Hubo un bajón En el que Obviamente La crisis económica En Argentina Dejó sin presupuesto A todos Pero después Cuando se empieza a recuperar Alrededor del 2003 Empiezan a salir Proyectos independientes Muy interesantes Y ahí empieza A surgir Por ejemplo El disco de Mustafa Original El primer disco de Mustafa Creo que sale en el 2004 Los primeros demos de Cosmos Empiezan a circular En el 2003 Cuentos de chicos para grandes Sí Y esos empiezan a salir Esas cosas empiezan a salir Con sellos independientes Que transan con multinacionales Para tener distribución En las tiendas Pero son producidos De manera independiente Pero no son No son sellos de hip hop Sí 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 O son Sellos que se montan Nomás para publicar ese disco Es una persona Que pone el dinero Dice No hay una identidad Quizás lo que En el hip hop Que vemos mucho En Estados Unidos Y aquí en España Pasó en una época Nosotros somos Zona Bruta Exacto Nosotros somos Death Jam Eso sí que no Nunca hubo un Death Jam En la Argentina De forma independiente Y lo que fue La marca de las maquetas En España El intercambio de casetas Y tal Ahí se empezó A dar internet Entonces Empezaron a salir Gratis a internet Claro Y ahí empezó El intercambio Y la interconexión De grupos De hecho Yo descubrí La escena argentina Sobre el 2002 2003 Que fue cuando Yo empecé a tener Acceso constante A internet En España Que ya llevaba Tres años aquí Y empecé a poder Indagar En Argentina De lo que pasaba En Argentina Y ahí conozco A la familia Mighty Sutil DJ Perro El chico MC Sight Que era el que llevaba El Hip Hop Argento Empiezo a hablar Hasta con Frost Y con gente Del sindicato Estaba todo el mundo Metido ahí Surge muy fuerte Frescolate Como personaje El Frescolate Que después Terminó siendo El primer campeón Hispanoamericano De freestyle En el 2005 2006 En esa época Estaba Él venía Venía de los 90 Como B-Boy Y en el 2000 2001 Él se reinventa Como MC Freestyler Y en esa época En la época De los foros Él estaba Estaba bien arriba Estaba a full Pegaba Frescolate Y sacaba sus maquetas Sembrando 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 discordia Siempre Siempre Sembrando discordia Es que Frescolate Era de eso Era de los que Entraban a los foros De internet Con nombres falsos Para insultar A distinta gente Se inventaba Distintas personalidades Para Echarle más leña Al fuego Y hacer quilombo Entonces ¿Existe una edad dorada En el hip hop Argentino O no ha llegado O ha pasado Creo que recién empezó A partir del 2012 A partir del 2012 Surge la nueva escena De lo que yo llamo El retro boom bap Argentino Que son La escena Que empezó Hacer En el En el En el Del 2012 En adelante Empezaron a hacer Lo que nosotros Hubiésemos querido Hacer en los 90 Pero no sabíamos Ni podíamos hacer Y lo están haciendo ahora Y chicos Que ni siquiera Vivieron los 90 Ni siquiera tienen Nostalgia real Por esa época Porque nunca la vivieron Pero lo están haciendo Mucho mejor De lo que podíamos Hacerlo nosotros En ese entonces Sí, sí Aquí en España Pasa lo mismo Pero por eso ¿No creéis que Más que una escena argentina Es una escena global Una generación Porque incluso Entre ellos Hay mucha conexión Entre todos los países Yo veo Yo veo En todo En todo el rap Bueno Ese disco es un ejemplo Es un disco De MCs argentinos Con productores españoles El productor de ese disco Es Dave Que es un DJ Y productor De aquí de Alicante De Alicante Más joven que yo O sea Si no me equivoco Es más joven que yo Y son MCs argentinos Está el Teica Creo que está por ahí Y no me acuerdo ¿Cómo se llama el disco? Ese disco no lo conocía ¿Cómo se llama? Ese disco es una pasada Se llama 29 29 ¿Ese de qué año es? De hace poco De ahora De este año La edición en vinilo La hicieron en Italia Que acaba de salir A mí me llegó hoy Por correo Y realmente es genial Para mí es Por lo menos A mí A mí me pega Directamente Porque apela A la nostalgia Por la era de oro Mía Que es Smith & Wesson En 1996 Claro Es que eso Es que eso me pasa ahora Y es un debate Que tengo con todo el mundo antiguo Que es que los chavales Están haciendo lo que siempre Hemos querido hacer nosotros Y sonando a como queríamos sonar Es alucinante Y lo hacen bien Y lo hacen bien Entonces uno le podría criticar Que no son originales Que todo lo que están haciendo Es derivativo Y es una copia Traducida de algo Pero al mismo tiempo Yo creo que Se excita El Juan Data De 19 años Se excita Escuchándolos Porque dicen Esto es lo que me hubiese volado la cabeza Claro Y que nosotros Nosotros vivíamos en un error O sea No teníamos el conocimiento De ni lo que pensaban Los raperos americanos Ni por qué hacían esas cosas Ni de por qué hablaban Tanto del 5% Y tal y cual De muchas cosas Que simplemente copiábamos Sin tener Sin sentirlo No teníamos Las herramientas Para apreciarlo En su momento Ni las herramientas Para intentar reproducirlo Porque no sabíamos Cómo se hacían esos beats Era un secreto En esa época Nadie hacía tutoriales En YouTube Claro De cómo hacer Y menos Premiere Que está sacando tutoriales De cómo hacer Era un secreto Que se pasaba De boca en boca Entre conocidos Y nadie más Entonces Estos chicos Lo saben hacer Y lo saben hacer Perfecto Y a mí me fascina Pero Yo creo que Creo que hay Una frontera En todo el rap Hispanoamericano Que es El pre Red Bull Y el post Red Bull O sea O el pre ocho millas Y el post ocho millas También Cuando el freestyle Se empieza a poner de moda Porque los que estábamos antes Ya hacíamos freestyle En los parques Improvisábamos Pero cuando se empieza A transformar En una competición Eso trae un montón De gente al hip hop Al hispanoamericano Y eso crea Aquí en España Ya existía Una infraestructura hip hop Pero eso En países como Argentina Crea una infraestructura enorme Que está basada Sobre eso Y encima en Argentina Que el primer campeón internacional Es argentino Y ahí que llevamos la bandera Hasta cuando vamos a cagar Claro Claro Todo lo que sea decir El primer argentino Pues eso Potencia todo Potencia todo Oye La estoy pasando súper Y me encanta Lo que estamos haciendo Pero lamentablemente Tengo que ir a buscar A mi niña a la escuela Sí, sí Ya Yo ya Quedaba poco más Ya estaba alargando un poco Para hablar más Del momento de ahora Pero vamos Yo seguiría Seguiría por una hora y media más Pero Tengo que ir a buscar A la niña a la escuela Que sale ahora Vale, perfecto Pues Lo dejamos aquí Pues hemos contado Toda la historia Una última pregunta Si puedes Sí Recomiéndanos Tres artistas De todos los tiempos argentinos Bueno Obviamente Los que mencionamos Cosmos Que son Mis amigos Mis colegas Y yo creo que para mí Fueron en su momento El mejor grupo De Latinoamérica Cuando surgieron Ahí a mediados del 2000 Estaban bien En la cima De Latinoamérica Así que Y hasta el día de hoy Siguen sonando súper bien Este que te acabo De mencionar T y K Es de la nueva generación Es mi favorito O es uno De mis favoritos Diría Y me gusta mucho De la nueva generación Hay un chico Que se llama Omer el Mero Mero Que es más como Gangstar Más rap Gangstar Más marginal De barrio Pesado Pero Pero a diferencia De los otros Que venían haciendo Gangstar rap De antes Se me hace muy creíble Lo de él Es como escuchar A Mob Deep Yo le escucho A Omer el Mero Mero Y le creo 100% Y me mete muy En la película De lo que está Cierro los ojos Y me meto muy En las películas De lo que él narra En sus canciones Así que se los recomiendo Vale Pues ya no te entretengo más Que muchas gracias Y seguimos en contacto Dale Venga Cuídate Un abrazo a los dos Venga Chao Chalo Chalo De lo que hört Chalo 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 Gracias por ver el video.